Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos le hirieron y la cruz con su sangre la varó. Para dar salvación al más mil pecador y librarles del mal que vendrá. Para dar salvación al más mil pecador y librarles del mal que vendrá. Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Quien no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre. Pues solo tú eres grande, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Y te adorarán, aleluyame, 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 aleluyame. Teme a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorarán, aleluyame, 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 aleluyame.